Como mi poema eres tú, eres tú, como una guitarra en la noche, todo mi horizonte eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente, eres tú, el fuego de mi hogar. Eres tú, eres tú, como el fuego de mi hogar. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, como el agua de mi fuente, eres tú. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. 46번 사랑의 성가 아시죠. ¡Gracias! 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 変 des del año maravola ¡Gracias! ¡Gracias! La Comunidad ¿Qué es lo que se llama? El capítulo 2 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.